¿Qué es la comunicación en el paciente oncológico? Después de haber sido cuidador de un paciente oncológico y con una receta electrónica que os podéis sorprender, y os invito a que algún día veáis la receta electrónica de un paciente oncológico y también la de un cuidador y os daréis cuenta que sufre y tiene tratamiento por todas las secuelas que le ha quedado por haber sido cuidador de una paciente o un paciente oncológico. Bueno, preguntas que se suelen hacer directamente los pacientes y los cuidadores directamente también hacia los profesionales sanitarios, y no estoy hablando de la oficina de farmacia, es sobre todo si se van a morir del cáncer. Preguntas que se hacen sumamente es si le van a cortar un pecho si tiene un cáncer de mama. Al familiar o el paciente a sí mismo le pregunta, o inclusive si se le va a caer el pelo. Estas son las preguntas que se hacen mucho los pacientes y los cuidadores sobre sus pacientes hacia los profesionales sanitarios que no suelen ser los farmacéuticos, sino en este caso los oncólogos o los especialistas. Una cosa que nos podemos encontrar muchísimo también es que los profesionales sanitarios quieren saber cómo escuchar a este paciente o a este familiar. También se quieren informar y están dispuestos a preguntarse cómo pueden estar en las necesidades del paciente y del cuidador y sobre todo cómo comunicar. Y lo más importante que se preocupan a día de hoy los sanitarios es saber qué es lo que necesita el paciente y sobre todo el cuidador. Pero si me ciño en la oficina de farmacias, lo más importante que nosotros tenemos que saber es preguntar al paciente cómo está. Y sobre todo al cuidador, no nos tenemos que olvidar del rol del cuidador del paciente oncológico. Una vez que nosotros nos acerquemos al cuidador y al paciente oncológico solo preguntando cómo está, ellos van a empezar a tener muchas dudas y nos van a preguntar en la oficina de farmacias de muchísimas cosas. Y es por ello que tenemos que estar formados y saber responder preguntas sobre su diagnóstico. Nos van a preguntar qué tipo de cáncer tienen, si es benigno o maligno, qué tipo de pruebas se tienen que hacer. Pero es evidente que van a seguir preguntando inclusive sobre el tratamiento, cosa que tenemos que estar formados. Nos van a preguntar qué tipo de tratamiento existen, cuál es mejor, si tendrán que operarse o cuántos días inclusive le van a ingresar. Y si tenemos que ir más allá, nos tenemos que dar cuenta que nos van a preguntar inclusive sobre el seguimiento de su tratamiento. En este caso hay muchas dudas, sobre todo con toda la burocracia de los papeleos que se tienen que llevar a cabo a la hora de ayudar al paciente desde distintas asociaciones, desde los trabajadores sociales y vienen a la farmacia a preguntarnos. Evidentemente hay muchísimas personas que vienen sin saber lo que les pasa porque a vos no saben leer, no saben escribir, se van a poner un diagnóstico y que nosotros también tenemos que saber descifrar. Pero aparte de todo eso, muchas dudas de los farmacéuticos no son farmacológicas. Muchos de ustedes tienen una duda fundamental de cómo continuar una conversación con el paciente oncológico y su cuidador. Y me quiero explicar. Muchas personas no saben cómo seguir cuando viene un paciente, se acerca a nosotros y nos dice que tiene cáncer. Muchas personas no sabemos cómo continuar una conversación con un paciente oncológico o un cuidador cuando nos dicen que tiene cáncer. O inclusive no sabemos cómo continuar esa conversación cuando nos dicen que por qué les ha tocado a ello, por qué me ha tocado a mí y no sabemos cómo responder. Es algo tan sencillo como acercarnos a ello, tener una conversación cercana. Darnos cuenta que nosotros mismos podemos ser pacientes oncológicos. Darnos cuenta que inclusive un paciente oncológico no tiene por qué tener la cabeza rapada. Puede venir con una gorra, puede venir con una peluca o puede tener un aspecto totalmente sano. Y nosotros no darnos cuenta que es una paciente oncológica. Pero luego se dan cuenta que existe también el rol del cuidador del paciente oncológico. Un paciente en el cual está sufriendo, pero luego hay un cuidador esperando afuera. A veces nos damos cuenta que hemos estado dando todo nuestro cariño a muchos pacientes oncológicos y pasado este tiempo ya el paciente está en cuidado pacientivo. Y esa persona que estaba fuera de la farmacia esperando en un coche a día de hoy se ha convertido en el cuidador del paciente oncológico. Hay muchas personas que le comunican a su futuro cuidador que son pacientes oncológicos y estas personas empiezan a sufrir porque el cáncer evidentemente es una patología familiar. Y nosotros nos tenemos que involucrar con ello, hacer un seguimiento. Hay muchas personas que a día de hoy hacen muchísimo seguimiento de distintas patologías o inclusive del cuidado dermatológico, o en este caso de la de la farmacia o la de la cosmética, por medio de varios mensajes por grupos de WhatsApp o inclusive por mensajes directos hacia la persona a la cual estamos tratando su piel. Y por qué no a partir de ahora hacer un seguimiento al familiar del paciente oncológico, inclusive al paciente por medio de una ficha. Hacer una ficha en nuestra farmacia del paciente oncológico y sobre todo tener cercanos a nosotros, a esos familiares. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces nos podemos encontrar con muchísimas sorpresas, sorpresas a las cuales nos pueden sorprender. Primero nos damos cuenta que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo porque la farmacia está saturada. Hay un trabajo enorme que hacer en la farmacia, hay un personal de prácticas que tenemos que formar, hay muchos delegados laboratorios que están día a día en la farmacia, hay muchas cubetas, hay que reponer, hay que ordenar, y sobre todo hay una cola enorme esperando en la farmacia para ser atendida. Y te puedes encontrar con una persona que viene porque le van a cortar una teta, te lo dice así, claramente viene llorando que ha roto todos los espejos en su casa porque le acaban de diagnosticar un cáncer de mama. Tú te sientas con esta persona y necesitas el tiempo de calidad para darse, tiempo que a veces no hay. Te puedes encontrar con una persona que se viene a tomar la atención en la farmacia y te dice que tiene la atención alta porque su madre ha fallecido hace un mes y te puedes encontrar con una sorpresa que teniendo una conversación con ella, esta persona te dice que su padre es un paciente oncológico, son siete hermanos, inclusive seis se han lavado la mano y ella es la única cuidadora de este paciente oncológico. Su tensión alta realmente no es por culpa del fallecimiento de su madre, realmente es una tensión emocional que está padeciendo como cuidadora de un paciente oncológico. Necesitamos darle el tiempo de calidad, esa escucha activa que necesitas. Te puedes encontrar que viene a la farmacia una persona que inclusive lo único que necesita es una bolsa. La cooperativa ha cambiado su código nacional, necesitamos ir a otra farmacia a buscar esa bolsa, ese producto, y esa persona no te empieza a decir que su mujer está encamada y es paciente oncológica. Y necesitamos ese tiempo para poder buscar esa bolsa, para que no vaya a otra oficina de farmacia, para que vuelva a nosotros y sobre todo que haya una comunicación en el cambio de turno, para que las personas que vienen en el turno de la tarde sepan que por la mañana se estuvo ayudando a este cuidador de este paciente oncológico. Inclusive te puedes encontrar la sorpresa que hay una persona que viene a la farmacia todos los días a venir a buscar la medicación de su esposo. Su esposo anterior era paciente oncológico, falleció, su segundo esposo actual está padeciendo por una patología oncológica. Sus hijas son las que van al médico, pero ellas no tienen la información del oncólogo, solo sabe que está padeciendo un cáncer y viene a buscar esta receta electrónica a la farmacia. Nosotros como farmacéuticos estamos formados para darnos cuenta que por tener una perinisona, por tercortivo, un sofrán, un motilio, un pimperán, evidentemente ya tenemos una ligera sospecha que es paciente oncológico. Y por eso tenemos que empezar a tener esa comunicación, esa conversación. No salir del mostrador, dar un abrazo y decir ya que todo va a salir bien. No, evidentemente tenemos que mostrar una calidad humana. Tienen que entrar de una manera los pacientes oncológicos, los cuidadores y salir de la oficina de la farmacia de la mejor manera posible. Si nosotros no estamos bien en la farmacia, no vamos a dar el bien. Tenemos que estar formados. Ellos no tienen culpa de que hayamos tenido un mal día, ellos no tienen culpa de que hayamos tenido problemas detrás de la oficina, ellos no tienen culpa de lo que nos está pasando. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, evidentemente, y sobre todo eso tiene que empezar por una buena humanización en oncología. La humanización a nivel de oficina de farmacia para el paciente oncológico se basa en tres ejes fundamentales. El sanitario, que está formado, pero el sanitario es familiar de un paciente. El familiar, mejor que el familiar, nadie sabe lo que está ocurriendo en una casa. Los familiares, evidentemente, están sufriendo muchas consecuencias por ser cuidadores de un paciente oncológico y sobre todo el motivo es el tema económico. Una de las mayores preocupaciones que tienen los familiares es la nutrición del paciente oncológico. Nosotros estamos formados para ayudarles y mostrarles el camino. Y el tercer eje fundamental a día de hoy en la humanización desde la oficina de farmacia para el paciente oncológico es el paciente. Nadie, evidentemente, está preparado para ser el segundo protagonista de su vida. Pero el primer protagonista realmente para nosotros es el paciente. El paciente es al cual tenemos que ayudar. Porque sobre todo, si ayudamos al paciente, el familiar, que es el cuidador, va a recibir la misma información. Es necesario que nosotros cojamos el teléfono y hablemos con los oncólogos. Y esto es totalmente cierto. A veces no lo hacemos por miedo a no entrar en un terreno que no es el nuestro. A veces no lo hacemos por no saber cómo actuar con un profesional, en este caso sanitario especializado en oncología. A veces no lo hacemos por culpa de la cultura, por culpa de la sociedad y por culpa sobre todo del miedo. Vamos a empezar a ver al cáncer no como un tabú, no como algo que nos dé tanto respeto y sobre todo darnos cuenta que nos podemos acercar hacia el paciente y al cuidador. En el momento que empecemos a romper esa barrera del miedo, se abrirá un camino que el paciente lo agradecerá y sobre todo el cuidador lo agradecerá. Es sumamente importante agitarnos nosotros nuestro miedo y darnos cuenta que inclusive nosotros podemos ser pacientes oncológicos, que nosotros podemos estar conviviendo con nuestra pareja a día de hoy, que puede llegar a ser paciente oncológico o paciente oncológico, y a veces no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar que si nosotros personalmente pudiéramos ser su cuidador oncológico y lo haríamos, o si esta pareja nuestra, si nosotros fuéramos pacientes oncológicos, se dedicaría a cuidarnos en un futuro. Y por eso desde aquí os pido que a partir de ahora empecemos a reflexionar, empecemos a pensar que nosotros podemos ser pacientes y sobre todo podemos llegar a ser esos cuidadores oncológicos.